Hace un par de días subí un meme a Facebook de un chico haciendo stunt bike junto con una captura del resultado de la plataforma Repube en donde arroja que sus placas no existen Todos jugábamos con el tema de que era robada, que si son placas de guerrero y cosas así Incluso llegó hasta el dueño de la moto que lejos de enojarse lo tomó a broma Estuvimos platicando un rato, me contó la historia de la moto, la compró de uso con otra persona Me explicó a detalle todo eso, incluso me mandó una captura de la plataforma Repube de su estado En donde si aparece la placa, aunque ambos notamos algo Nunca le cargaron los datos Es decir, el registro completo de las placas Lo que para nosotros en la plática fue un error del sistema Y una broma más, terminó siendo una espinita para el dueño Que más tarde salió con sus amigos a verificar si a todos les aparecía de la misma forma Y para su sorpresa, el registro de todos se aparece Tanto en el Repube de su estado como el de la página general de Repube Era imposible que fuera una falla del sistema Hacer una búsqueda, dar la casualidad de que solo a él no le cargan los datos Indagando con los antecedentes, nos dimos cuenta que fue víctima de un fraude Por parte de una gestora vehicular Si, esas oficinas de 4 metros cuadrados En donde te emplacan tus vehículos cuando no quieres hacer de forma legal un cambio de propietario O algo en tu documentación está chueco En este caso, la documentación y la moto estaban bien La factura original con sus caracteres de la Secretaría de Hacienda El número de chasis y motor totalmente elegibles El problema es que la gestoría vehicular no hizo el cambio de propietario de forma correcta Es más, ni registró la moto como tal Por alguna razón lograron darle una placa y una tarjeta de circulación Que en teoría eran de la moto pero realmente no existen Se lo expliqué de la siguiente forma Una moto puede tener muchas placas Conforme cambia de propietario, la placa va cambiando Por lo que nos deja una relación de uno a muchos Una moto, muchas placas Pero una placa solo puede ser dirigida a una moto La placa como identificador único Y la moto como el objeto a identificar Una relación de uno a uno Así es como se relacionan los registros en una base de datos Y la super estafa de la gestora vehicular O mejor dicho, de las gestoras vehiculares Es que vendieron un registro en blanco En donde no existe ni baja ni alta de ninguna moto El objeto moto no tiene su clave Que es el número de la placa Por lo tanto, no tiene registro de los atributos como lo son El fabricante, modelo, marca, año, características y actividad Buscando a la moto por el número de identificación vehicular Si aparecen sus datos Incluso no tiene reporte de robo Pero no aparecen las placas Ni la entidad que emplacó Y algo muy curioso Es que su última actualización fue el 6 de marzo del 2019 Por lo que se puede asumir que previamente Tuvo baja vehicular de forma legal Tu podrías pensar Bueno, pero que importa si no aparece Con que tenga la placa con tarjeta de circulación Tránsito no me tendría por qué molestar Y hasta cierto punto tienes razón Simio Pero no tener un registro elegible Tiene sus desventajas Primero, que te atoraron tremendo gol al ángulo Por pagar un servicio de emplacado sin siquiera darte de alta Segundo, no podrás tener un seguro Y en caso de que puedas tenerlo Cuando pases por un accidente y tengas que usar el seguro Te van a poner trabas Los seguros son muy especiales a la hora de pagar Hay vehículos que no les hacen válida su póliza Porque deben tenencia en otros estados Puedes contratarlos y darles dinero Pero no puedes usarlo porque no estás en regla con tu tenencia Vaya, algo muy conveniente Por último y más importante Cuando intentes vender la moto Basta con que el comprador anote la placa en el buscador de Repube Para ver que no aparece Y dime tú por sentido común ¿Le comprarías la moto a alguien que no le aparece la placa en el registro de Repube? Lo menos que te puede pasar es un caso como este En el que puedes emplacar de forma legal Porque la moto no es robada Pero también corres el riesgo de que toda la documentación sea falsa La moto sea robada Que por mala suerte la policía te revise la moto Y al notar que es robada Vas a perder tu dinero, la moto y tu libertad En conclusión El dueño de la moto se dio cuenta que su placa no tenía registro Por lo que tendrá que ir de forma legal a resolver su caso No confíes en las gestoras vehiculares Y si quieres usar alguno de sus servicios Busca una con buenas referencias Porque puedes salir perdiendo Viéndolo del lado positivo Alguien se dio cuenta de que fue estafado al ver un meme Y tu aprendiste a como prevenir la estafa Te recuerdo que se está sorteando esta Kawasaki H2R en un directo del canal Tomen agua, bye